Que cojones quieren ser, melodramas y vender, ceremonia, televisión, ya no sabes decir, no Para vosotros esto se llama, denuncia, adiós No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Gracias! No pasa así, ¿eh? No se paga con cámaras, ¿verdad, Mr. Marco? Leyendas, vamos a redondear la noche. Esto no sería denuncio a Dios. Si Topo Leyendas, incluye el Hamlet, se agacha en esta canción. ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? ¡Gracias! ¡Everry y Bandi! ¡Chyba! ¡Everry son las cuatro de la mañana! ¿Qué cojones nos pasa? ¡Chyba! ¡Ah! ¡Ah! ¡I see you! ¡Chim! ¿Una champ? Existe Dios Existe Dios ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!